El partido nuevo progresista, el grupo subpopular, el partido presidente del senado, el tribunal . Parque del equipo ganador, el ascibe a Covizal! Aquí esto es casa, esto es casa de campeones aquí, y aquí lo que hay es un campeón en todas estas sillas, ¿ok? A nuestro amigo el senador por San Juan, Henry Newman. Un equipo que mucha gente por ahí nos dice el Green Team, el Green Team de San Juan, liderado por Miguel Romero. Pero señor gobernador, quiero anunciarle que este equipo que está fuera de la tarima, fueron los gladiadores en el 2020. No tiene chachichas, pero tiene lo que ustedes necesitan a las 10 y a las 3 de la tarde. Y ahora lo entrega el gobernador, lo que es el que mata hambre, que se dio agua buena. Aquí se le agradece al funcionario de Tonejo por su participación en el gobernador. Este es el que mata hambre, como ha sido la chacha, el que mata hambre. Y ahora vamos a dejar en el uso de la palabra al tiburón blanco, el vicepresidente del PLP, Tomás Rivera. ¡Gracias! ¡Arriba la palma! Señor gobernador, un placer compartir con usted, con nuestro superalcalde Miguel Romero, con Edith Agonial, con Chino, con Víctor, con Oscar, con Georgie, por supuesto, y con mis dos gladiadores, Henry Newman y Samoran, al igual que con mi compañero secretario y portavozalterno, Carmelo Ríos. No importa que milita en nuestro partido o en cualquier otro colectivo, tiene que reconocer que en San Juan se está trabajando y que estamos viviendo en la gente. Estamos trabajando con los señores públicos. El aumento más grande de historia para los maestros y para los señores públicos fue bajo este gobierno mil dólares para los maestros. Bueno, yo no creo en el bipartidismo. Yo creo en un solo partido, en el partido nuevo, progresista, y trabajemos para la edad, todos los enviantes que nos están viviendo. ¡Arriba San Juan! ¡Arriba nuestro avistante, Henry Newman Romero! ¡Arriba nuestro gobernador! ¡Nuestros compañeros representantes de ahora! ¡Arriba la palma San Juan! ¡Arriba la palma! ¡Arriba la palma! ¡Arriba la palma! De que este vicepresidente de nuestro partido cumplió años y yo creo que se merece que le cantemos, ¿verdad que sí? ¡Que San Juan dice presente! ¡Esta día 51 viene! ¡Happy Birthday to you! Bueno, no hay ni cocho, pero yo te trajo de las puntitas de esa. Qué bueno es cuando uno tiene una reunión de Comité Central Municipal y tiene tanta gente aquí en San Juan. La inversión en este cuatrenio es más de 63 millones de dólares para poner en forma 207 parques en este cuatrenio, en esta bendita ciudad capital. Nuestra tupeta en el Senado, Dixas y Henry, tremendo trabajo que todos hacen. Y ni hablar de la voz fuerte del PDP, porque yo sé que hay veces que puede ser que se levanta con la mano, pero jamás, jamás duren de sus intenciones. Lo que hace es defender, defender lo que piensa que es correcto y sobre todo, y lo más importante, nuestra causa mayor, la estabilidad. Y sí, atacar al Partido Popular como ningún otro. Yo siempre los quiero tener admirados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!